¿Qué pasó? ¿Sabías que hay lugares que ni siquiera tienen fuego y le toca cargarlos en un camión? Bueno, al menos les llega calientito, ¿no? Tú tienes que darte cuenta de la situación que está en un país, cuando incluso hasta la Nación de Fuego anda vendiendo fuego a domicilio. Fuego para la vecina, para que queme la cama de suegra. Ay, pero ¿sabes qué? Hay gente que ve un camión quemándose y en vez de llamar a un bombero lo que hace es que le caiga atrás y se pone a grabar. No, ahora lo que falta es que aparezca alguien y de eso saque una canción, ¿no? Yo pienso que ese sería un buen clip para un comercial de pizza, ¿eh? Pizza, pizza, baraja. Ahora le ofrecemos también servicio a domicilio. Le enviamos la pizza calientita a su casa, si no se quema la boca, devuélvala y se la cambiamos. Hay un video que anda bien pegado por ahí en Rusia y cuando yo menciono Rusia ya tú sabes que es algo que viene algo bueno, ¿eh? Porque tú sabes que esa gente tiene los cojones bien grandes para hacer cualquier loquera. Ese video me dio cáncer. Entonces estas son las clases de video que mis amigos se pasan viendo en la isla. Yo me lo encuentro un poquito raro. No lo digo porque ese macho de hombre, ¿qué digo yo macho de hombre? Ese machazo de hombre. Se quiera parecer tanto a Rihanna. Si no, porque unas cuantas cosas raras que se le salen ahí. No, y para completar, según me dicen a mí ese tipo político. Ahora, yo no sé qué es lo que está diciendo, pero tú te imaginas que en realidad estén haciendo campaña política con eso. Tú te imaginas entonces cómo sería si todos los políticos hicieran campaña de esta forma. ¿Qué es lo que no te ha hecho, Ronin Presidente? Ok, después de dar tanto, ya me di cuenta por qué los rusos beben tanto. Pero es que desde chiquitico se lo llevan a beber. Lo digo porque son como las 9 de la mañana en ese video. Esa mujer ni siquiera puede caminar. Me imagino que mínimo se pasó la noche entera bebiendo. Con el muchachito al hombro. La suerte es que este tipo va con ella y la va a... Ok, olvida eso. Bueno, al menos ese niño no se puede quejar de que sus padres se iban a andar y lo dejaban solo. Que esa se lo llevaban con él, aunque fuera con su segunda intención. Tú sabes que no podemos dejar niños porque tú sabes que ese carrito es que venimos caminando cuando venimos borrachos. Y lo más probable es que ese bebé que anda ahí también ande borracho. No necesariamente porque le estén dando alcohol a beber, sino porque cuando una chica bebe mucho, la leche que tira por los senos también le sabe alcohol. Pero sabes que tampoco voy a que los cielos padres porque yo me he visto en esa situación donde yo voy caminando derecho y la calle se va moviendo de lado a lado y la gente le coge con darle vuelta alrededor mío. Eso es más difícil de lo que parece. Y lo más probable es que ahorita llegan a la casa, se les pasa la borrachera y después tú lo veas ellos dos preguntándose, pero bueno, ¿quién es este niño? Ok, yo sé que hay muchos por ahí que les gusta estar viendo chicas bailando en tubo, pero no es lo mismo cuando un chico decide hacerlo, porque que exageran. Demasiado, diría yo. Esa es una situación donde tú tienes que hacerle mucho caso a lo que te dice tu conciencia. ¡Deja la droga! Porque mínimo digo yo que tú tienes que estar bien drogado o borracho para meterte a eso. O tal vez una de esas personas donde la situación económica del país lo lleva a hacer cualquier cosa por un mango o una mamá juana o un yogur o hasta un refresco si es posible. Mira, pa' decirte, en mi barrio se estaban una vez peleando dos tipos y cuando fui a preguntar por qué era me dijeron que estaban peleando por un condón usado. Y como quiera salió embarazada la muchacha. Pero dime tú, ¿qué dirían los padres de este tipo si lo ven así bailando encima de un cable eléctrico de esta forma? ¡Ay! Ese es nuestro hijo. Consejo número 44 de la vida. Celebrar bien. ¿Bailar en el medio de la calle? Nah. La verdad yo no te voy a juzgar si tú encuentras esto medio gracioso. O sea, dime tú, ¿qué espera alguien que se pasa a bailar en el medio de la calle que va a pasar? ¿Se van a parar los carros a verlo? Bueno, al menos murió con estilo, ¿no? No, pero para serte sincero, yo estaba esperando que se lo llevara algo más grande. Como un camión de 16 llantas. O sea, eso es lo lógico. ¿Qué tú creías que iba a pasar? Eso es como cuando se le cae jabón a alguien bañándose en la cárcel. ¿Qué es lo lógico? Hey, espérate. Yo decía que tienes que bajarse a recogerlo. ¿O lo vas a dejar en el suelo? Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dejar tus quejas, burlas y comentarios ahí debajo. Mientras todas las ocasiones por ahí estuve visitando otros canales. Si quieren dar una miradita a la cosa que yo hice por ahí, donde yo metí la pata. Recuerda dejar sus preguntas por ahí debajo. Suscríbete si no lo has hecho. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no te gustó, no hagas nada. Allá tú.